...ahora hemos cumplido, en noviembre del año pasado cumplimos 30 años... ...30 años en ese rincón de la oliva... ...que nació, nació para la defensa de los jardines de nuestro barrio... ...que tendrá unas 4 hectáreas... ...pero que sí que tiene un gran contenido botánico... ...hay 99 especies de árboles diferentes... ...o sea que prácticamente es un jardín botánico... ...y nació también para, no solamente para la defensa de estos jardines... ...sino también para buscar la convivencia... ...unir lazos, que nos conocieron a los vecinos... ...y después ya se fue ampliando... ...y poco a poco se fueron asociando, viniendo a este... ...a este ya me llamaba enverión medioambiental o ecológico de nuestra ciudad... ...vinieron muchas entidades... ...y creamos la plataforma ciudadana por los parques, los jardines... ...y el paisaje de Sevilla... ...de esta asociación ha surgido un parque como es el Parque Celestino Muti... ...o un boulevard de 350 metros... ...con espacios verdes... ...que ha surgido también que se haya evitado... ...que los árboles decimonónicos de los jardines de Cristina... ...pues se salven... ...sí, hoy más... ...en aquella época cuando nacimos hace 30 años... ...eran las cartas al director... ...que tenemos publicado más de 400 cartas en el ABC y en el Diario de Sevilla... ...y también hoy día... ...tenemos el Facebook... ...las redes sociales... ...que es un medio... ...que ha sustituido a la prensa escrita... ...entre el blog... ...el blog con las dos millones de visitas prácticamente que tenemos ya... ...y las redes sociales pues es otro medio... ...de llegar al público... ...a esa Sevilla sensible que le interesa los jardines... ...que cada vez está más conciencia... ...y que defiende los postulados y los objetivos de nuestra asociación. Se lo agradecemos a Adolfo Fernández Palomares... ...es un director general de Parque Jardines y Medio Ambiente... ...que es nuestro amigo... ...que es nuestro amigo de hace muchos años... ...que valoramos su actuación... ...y que estamos colaborando con él... ...por ejemplo, ha solucionado ya... ...lo de los jardines de las delicias... ...que había allí discotecas y un jardín histórico... ...declarado BI, Bien de Interés Cultural... ...como los jardines de las delicias, ya ha dejado de ser discotecas... ...hay una serie de cosas que poquito a poco se están consiguiendo... ...ahora le hemos solicitado que la dehesa de Tablada... ...que si va a hacerse, que se vaya a actuar sobre él... ...que se tenga un jardín botánico". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!